Como diputado del Partido Acción Nacional, Javier Corral ha presentado diversas e importantes iniciativas, tanto de reformas a la Constitución como modificaciones a leyes actuales e iniciativas para crear cuatro nuevas leyes. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. La nueva Ley de Comunicación Gubernamental. Nueva Ley de Acciones Colectivas. Nueva Ley para Ejercer el Derecho de Réplica. La más importante de estas, según el propio legislador, es la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que presentó el 8 de abril del año 2010, misma que contó con el respaldo de 177 diputados de todos los grupos parlamentarios, además de haber sido presentada también el mismo día en la Cámara de Senadores. La ley pretende hacer de la radio y la televisión un servicio público para convertirlos en aliados de la educación, la cultura y el desarrollo social. La televisión en el país está concentrada principalmente en dos grandes empresas, la radio en 13. Solo voces selectas se escuchan en ellos. Resulta imperante contar con una nueva legislación que incentive la desconcentración y se adecue al nuevo contexto convergente. Esta iniciativa es resultado de una larga lucha social por garantizar a nuestro país el derecho a la información de todos los ciudadanos. Es fruto de los anhelos sociales por hacer de la radio y la televisión un servicio público que contribuya con la nación para hacer realidad la democracia, para la justicia y en la libertad. Tiene la finalidad de hacer que un sector tan poderoso no solo se fortalezca en términos de competencia económica como lo es el sector de las telecomunicaciones, sino que también se convierta en aliada de la educación, la cultura y el desarrollo social de México.